Insomnio, ansiedad, adrenalina. Pagué alto el precio de querer ser el mejor. Y cuando no se dio, también lloré de la bronca. Pero valió la pena, porque gané algo glorioso. Tantos hermanos que hice, que aún hoy están conmigo. Dale, guacho, que nos toca. Vamos. ¿Tenés lo mío? Estamos en eso. ¿Vos algo para mí? Obvio. Creo que es el futuro, que da cuenta. ¿Qué pasa? ¿Se la metes por otro? No soy celoso. ¿Cómo venimos? Muy bien. ¿Qué onda? ¿Cómo anduvo eso? Excelente. Alegro. Un par de rimas con los pibes. La estamos improvisando. La estamos improvisando. Nunca pisamos. Como, por ejemplo, el famosísimo intento de cruzar la calle. Oiga, ¿y qué le dio a cambio? Mi vida. Y déjese llevar por el cariño. Oye, aguanta. Ese no es mi cachetto. Yo no soy argentino, brother. ¿Dónde está la carta? Se la llevó Tina, como me pidió Alex. ¿Qué? No, yo no te pedí eso. Yo te pedí justamente lo contrario, que ella no la encuentre. Esto es increíble. ¿Dónde está Tina? Se fue con claridad. ¿Y cómo se fue? ¿Estaba gritando? ¿Tirando cosas? ¿Estaba enojada? Bueno, no, de hecho estaba muy tranquila. Estaba... Estaba gritando. ¡Gracias! ¡Gracias!